El legislador Felipe García presentó en la corriente legislativa el proyecto 23.148 Ley para el Desarrollo e Impulso de la Zona Marítimo Terrestre. Este proyecto busca que los locales comerciales que se encuentran en las playas puedan utilizar legalmente las zonas terrestres aledañas a su local para colocar mobiliario que se retiraría diariamente permitiendo expandir su negocio sin impedir el libre tránsito de personas y sin generar un impacto ambiental. Esta tarde hemos presentado en la corriente legislativa el expediente de ley 23.148 Ley para el Desarrollo e Impulso de la Zona Marítimo Terrestre. Con esta iniciativa de ley pretendemos regular aquellas actividades comerciales que se desarrollen en la zona pública de las áreas costeras. Pretendemos generar reactivación económica, crear seguridad jurídica y de una sola vez por todas dar ese marco legal que permita ese desarrollo sostenible y el uso sustentable de nuestras playas para el aprovechamiento turístico generando reactivación económica en las zonas rurales y creando seguridad jurídica de estas actividades comerciales. Dentro de la zona marítimo terrestre es prohibido sin la debida autorización legal explotar la flora y fauna existentes, deslindar con cercas, carriles o en cualquier otra forma, levantar edificaciones o instalaciones, cortar árboles, extraer productos o realizar cualquier otro tipo de desarrollo, actividad u ocupación. En la zona pública no se permite ningún tipo de desarrollo excepto las obras de infraestructura y construcción que cada caso compruebe por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Constitucional de Turismo, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y la respectiva municipalidad, atendiendo al uso público a que se destinen o que se trate del establecimiento y operación de instalaciones turísticas estatales de notoría convivencia para el país. Lo anterior genera que no se logre desarrollo en ese modelo turístico, el cual sostiene la economía de las zonas costeras del país, sumado al contexto de la pandemia del COVID-19 que generó una gran afectación al sector y en especial de estas zonas. Una de las acciones para fomentar el turismo fue la entrada en vigencia de la Ley de Comercio al Aire Libre número 1026, el 9 de marzo de 2022. Esta ley tiene como objetivo facultar a las municipalidades para que autoricen a los patentados o licenciatarios el desarrollo temporal de la actividad comercial en los espacios públicos adyacentes a los respectivos establecimientos comerciales. Por lo tanto, este proyecto de ley que presentó el diputado generaleño pretende agregar dos artículos, el 22 bis y el 22 ter a la Ley 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre del 2 de marzo de 1977 y sus reformas que habilite y flexibilice desarrollar actividades comerciales y turísticas en la zona pública de la Zona Marítimo Terrestre, sin que perjudique o cambie la naturaleza de esta zona pública.